Saludamos al amigo Arruipo Ramírez Morales Allí en Santa María, California Y no llores carvalito, nomás acuérdate Saludamos al amigo Arruipo Ramírez Al amigo Mario García y Verna Macario Allí en San Miguel el Grande Con hija de Ñaló, Allí en Santa María Y no llores carvalito, nomás acuérdate Al amigo Arruipo Ramírez Al amigo Arruipo Ramírez Al amigo Arruipo Ramírez Y Chico Niyú, Casana Nishaú Saludamos al amigo Ricardo Flores Y su clave nueva, Valle San Miguel el Grande Guerrero Con hija de Ñaló, Nienta Konyú, Xigingabará Y Yomichí Al amigo Arruipo Ramírez Y su clave nueva, Valle San Miguel el Grande Y su clave nueva, Valle San Miguel el Grande Y el Número, Nienta Konyú, Xigingabará Y su clave nueva, Valle San Miguel el Grande Saludamos al amigo Margarito Morales Y ahí para toda la familia Morales De Santa Cruz, Zucani, Guerrero